Carta del apóstol Judas Los hechos de los apóstatas Continuamos en esta iglesia de César, en este camino del Dabar, la palabra más cerca de ti. Vamos a ver la epístola de Judas. Una de las últimas epístolas generales o universales o católicas que conocemos en la Escritura. Un título bien particular que hace alusión a Judas, aquel que era llamado pariente del Señor como autor. El tema central de esta carta, que es corta, ni siquiera tiene capítulos, solamente versículos, es exponer y poner en alerta en torno a la apostasía. Como veíamos en la carta anterior del apóstol Pedro, una cosa es la herejía, renegar de una verdad de fe, y otra cosa es la apostasía, que es renegar de toda la fe. Por eso apostasía significa justamente eso, apartarse de darle la espalda a. Esa apostasía implica renegar y abandonar la profesión de la fe, que era común en esa época, que en algunos momentos de la historia hemos tenido apóstatas. Hoy algunos se los quieren dar de apóstatas y van a los despachos parroquiales pidiendo que les eliminen la partida de bautismo porque no quieren creer más en Dios. Obviamente eso no se puede hacer porque es un documento público, pero sí ellos renegan de su fe. El trasfondo histórico que tiene esta epístola de Judas, pues es escrita más o menos hacia el año 68 o 70 después de Cristo, en medio de una amenaza de peligro, de persecución y ataque político de Roma contra los cristianos. Hay una gran influencia de los apóstatas, de aquellos que renegaran la fe y ahora estaban militando en el gnosticismo. Era un contexto bien particular, los apóstoles ya habían muerto, habían sido martirizados. No había quien defendiera y la iglesia, el cristianismo comenzaba a ser vulnerable. Y Judas toma en primera persona esa tarea de motivar a la iglesia para pelear. Para contener ardientemente la fe, esa que había sido anunciada por los santos, por aquellos que habían creído en forma plena. Cuando habla de pelear en la iglesia, está diciendo de argumentar. Bueno, no necesariamente entrar en confrontación bélica, pero sí de argumentar para no dejar que la fe fuera diezmada. Esa confrontación se daba frente a los falsos maestros. Y como decíamos en la segunda carta del apóstol Pedro, había que conocer muy bien la fe verdadera para poder argumentarle a los falsos maestros. Esa defensa de la fe verdadera, curiosamente Judas no la pone en estudiar mucho, la pone en este tema. Hay que contrarrestar el error con una vida de piedad. Eso es muy interesante. Nosotros, dice en el versículo 20 y 21, edificados sobre la fe, oramos en el espíritu para permanecer en el amor de Dios, esperando la misericordia en Jesucristo. Así se argumenta frente a los falsos maestros. Edificados sobre la fe, sobre la sana doctrina entregada por los apóstoles y transmitida de generación en generación. Orando al espíritu, ahora lo estamos haciendo en este ambiente sinodal. Pedirle todos los días al espíritu de Dios que nos lleve por el camino que es, que nos evite caer en el error. Que nos evite la soberbia de pensar y querer pensar mejor que la iglesia es Dios mismo. Que nos libre de las deficiencias de nuestros pecados. Una oración bien interesante que estamos haciendo al espíritu en esta clave sinodal. Y por eso la oración al espíritu garantiza que tengamos las cosas claras en las verdades de fe para poder argumentar. El espíritu le dirá en su momento adecuado lo que tienen que decir. Esa sana doctrina y la práctica piadosa van de la mano. Por tanto, el error tiene que ser resistido y expuesto. Cuando la sana doctrina está clara y cuando la vida de piedad se une a ella, inmediatamente aflora el error y es expulsado el error para siempre. Por eso hace un llamado a esta carta de Judas a la iglesia. Para hacer el discernimiento, valorar, sopesar, juzgar la realidad de las personas, las ideologías, para no tragar entero, para no rechazar en un primer momento algo que puede ser sensato. O para no aceptar en forma prematura errores en nuestra vida de fe y en nuestras prácticas. Algunos se argumentan esta familiaridad que tenía Judas con Jesús como uno de sus parientes cercanos, que son llamados los hermanos de Jesús. Recordamos que en los evangelios y en la cultura judía, todos aquellos familiares que vienen de la misma pareja de abuelos son llamados hermanos. Y se llaman y se tratan como hermanos. Hermanos de sangre, tío y sobrino, primos entre ellos, se llaman hermanos. El lugar de escritura seguramente fue la ciudad de Jerusalén. Estaba radicado allí Judas en el momento que escribió la carta. No fue dirigida a una comunidad concreta, pequeña, específica, sino más bien a la iglesia universal. Por eso hoy la entendemos como una de las cartas católicas o cartas universales, abierta para todos. En esos 25 versículos que tiene únicamente la carta, pues hay temas bien interesantes. La primera es la existencia, como lo hizo la segunda carta y la primera carta de Pedro, en las verdades sobre los ángeles caídos, que está en el versículo 6. A veces es un argumento que no tenemos de dónde echar mano para fundamentar la existencia del demonio. Ahí encontramos en Judas, en las dos cartas de Pedro, está. Hay un argumento interesante en torno a Miguel y Satanás, la batalla. Está ahí en el versículo 9 y 10. Argumentos interesantes porque San Miguel lo invocamos frente a las batallas del enemigo, no solamente del cuerpo, sino a los enemigos de la fe y del alma. Desafortunadamente a nosotros nos preocupa mucho que nos hagan daño en el cuerpo, pero no nos preocupa tanto que nos hagan daño en la fe o en el alma. Y a eso también hay que ponerle cuidado y mucho más cuidado que el cuerpo. El cuerpo termina, lo que se prolonga es el ser espiritual. Y por eso a San Miguel lo invocamos para que nos proteja y sea defensor de esos enemigos. Entre el versículo 17 y 23, exhorta a los fieles a defenderse contra los apóstatas, practicando cuatro cosas. Se las voy a recordar porque me parece interesante que las tengamos claras. La primera, recuerden el Evangelio. El verbo recordar es un verbo muy rico en la lengua latina. Viene de dos palabras, corcordis, que es corazón, y re, que es una preposición, un prefijo mejor, que nos lleva a volver a. Luego recordar es volver a traer al corazón. Para los judíos, en el corazón habitan las decisiones radicales de la vida. Luego recordar el Evangelio significa volver a ser del Evangelio la opción central de mi vida. Eso es recordar. No es en la memoria como quien se acuerda de un número telefónico. No es traer al corazón para decidirse siempre por Dios. Segunda actitud, huyan de los herejes. Ni siquiera se puede compartir con ellos una charla, porque termina por ser agresivos y desesperarnos. Entonces dice, huyan de los herejes. Tercera actitud, perseveren y oren. La oración es el mejor camino. La perseverancia en Dios se da a través de la oración. El tipo de oración que a cada uno le guste y le agrade. Oración vocal, oración de repetición, oración litúrgica como la misa, oración bíblica partiendo de la Escritura, oración de contemplación, la que sea. La que sienta que más le ayuda en su crecimiento, pégese de ahí y ahí va practicando el resto. Algunos le preguntaban a un maestro espiritual, maestro, ¿cuál es la oración más perfecta que existe? Y el maestro espiritual pensó y dijo, la oración más perfecta es esta, la que más transforma tu vida. Esa es la oración más perfecta. Si mi vida la está cambiando el resto del rosario, aprovéchelo. Si mi vida la está cambiando para bien la Eucaristía diaria, aprovéchela, que es la oración central de la Iglesia. Si mi vida la está cambiando la lectura bíblica, aprovéchela. Porque me está sirviendo para la transformación. Cuatro pasos, lo repito. Recordar el Evangelio, huir de los herejes, perseverar y orar. Y el cuarto es este, demuestren misericordia. La práctica de la misericordia hace frente a todo el maligno y a todas las doctrinas equivocadas. Por eso no es solamente cuestión de argumentos, es cuestión de estilo de vida como se hace frente a esas falsas doctrinas. Esta carta, a pesar de los cortos versículos, hace un largo recorrido histórico por algunos eventos del Antiguo Testamento. Evoca el Éxodo, evoca la rebelión de Satanás, el evento de Sodoma y Gomorra. Evoca la muerte de Moisés, el crimen de Caín, la experiencia de Balaam, los hijos de Coré, el evento de Adán. En tan cortos versículos nos da un repasito por toda la historia de la salvación. Por eso, no necesariamente los textos más cortos son más simples. Este es un texto muy denso, con mucha doctrina que vale la pena acercarse con espíritu de fe. Por eso, más que una carta doctrinal, esta carta del apóstol Juan es más un argumento para la defensa de la fe. Termina esta carta con una doxología o una invocación a Dios para algunos de las más bonitas de todo el Nuevo Testamento. Voy a permitir leerla por todo el contenido que trae. Versículos 24 y 25. Realmente una doxología clásica nuestra es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Doxologías como la de Pablo al inicio de sus cartas, que es la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Esta de Judas es muy interesante y muy profunda. Miren lo que dice. Al Dios único, que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria. Está hablando del Padre. Al Hijo, que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, a Él sea gloria, honor, fuerza y poder, desde antes, de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Una doxología bien interesante donde está el Padre y el Hijo presente, con características bien profundas. El Dios que nos preserva del pecado y nos lleva a la gloria. El Hijo, que en medio de su gloria, fuerza y poder, nos ha salvado. Que estos versículos de la Epístola de Judas nos sigan dando la fuerza necesaria para conocer más nuestra sana doctrina partiendo de la Escritura, para identificar sin tragar enteros los falsos maestros y las apostasías que nos van circundando, sin satanizarlo todo, pero sí evaluándolo todo. Pablo dirá en sus cartas, a un cristiano todo le está permitido, pero no todo le sirve para su crecimiento. Por eso hay que darse el tiempo de evaluar y de juzgar. Que Judas, en medio de su simpleza, de los versículos cortos que dejó como Escritura, pues nos motiven también a nosotros, en esta época que nos ha tocado vivir, a no licuar la fe, como decía el Papa a los jóvenes argentinos en su visita al Brasil. A no licuar la fe, a conservar la doctrina intacta, y esa será la doctrina que nos salva porque fomenta nuestra vida, aviva la misericordia y la respuesta del Señor. Amén.